... ... Es que el millo suena muy agudo, muy bravo... Ese... ... ¡Ole, trae agua! ¡Vamos, Tío, Tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tío! 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 ¡Va! ¡Fuerte defensa! ¡Va Pedro! ¡Va! ¡Va! ¡En serio! ¡Va! ¡Acriéntalo! ¡Gracias! A ver, le voy a dar con un maripo que va a cojo también, no joder. Es más fuerte cojo que así. No, 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 no. ¡Drody! ¡Y Pedro! ¡Drody! ¡El Pedro! ¡Y yo muy duro! Si Es el retroceso Atrás Guille No jodas Guille Bien Bien Guille Vale, dale ritmo Va, va, va Hostia, tú Tercera, ¿no? Tercera falta Ya está ¿Qué crees? ¿Tienen? Y si me meto con la búfala ¿No pueden echar? ¿También? No envoques No está por la vida No está por la vida Bien Que no, que no No jodos Y queda mucho partido Es que yo no sabía que el tiempo se paraba No hombre, no, si la he dado, coño Mira, vamos a ver ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Chimuri! ¡Pítalo! Mira Cuanto más digas, más va a parar ese ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Buena Ángel! ¡Buena Ángel! ¡Buena Ángel! ¿Habéis que ayuda ahí? Seguidos, el bombo es su... Y que no le toque Por eso no le dan puestis Si un parche luego no vale nada ¿Has contado la de la masa este? No estaba la masa el otro día No estaba la que vinieron a venir Han contado una estafa de la que han venido a la vida ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos Julito! ¡Atraja! ¡Vamos Julito! ¡Vamos Julito! Ostras que bien ¿No? ¡Que bien! ¡Que bien! ¿Has quitado? ¡Bien! ¡San Julio! ¡Bien, portero! Muy raro, que decíamos, el mapa de Malu, este bueno ha sido marcado todo el número de 7. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué te impasa, eh? Sí, claro, te va a tomar la cara de cantar nadie. ¡Joder! ¡Pecalo! ¡Sigue! 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 Tú relajado. Tú relajado. ¿Qué cuen se ha llevado estando fuera? ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venales! ¡Arriba! ¡Ven! ¡Ven! El culito está picado, eh Está picado ¡Ven, Munir! ¡La siguiente! ¡Va! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Solo! ¡Solo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Fuerte de defensa, eh! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Oscar! ¡Sí, Guille, manda! ¡Vamos, Pablo! 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 Parece Guille ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Hostia, que lo dono fuerte el de mí! Soltan una palomita aquí ¡Ah, sí, está fuera, tío! ¡Se me dio Guille! ¡Aríbalo! ¡Claro! ¡No, no, pues se salga! y ya la próxima va, va, va ahí dice la macheta ¡Ligue! Ya, con el tirado le falta una palomilla aquí ¡Vamos, vamos! ¡Va, Marquito, va, niño, va! ¡Eso! ¡Vie, Marquito! ¡Vie, Marquito! ¡Vie, Marquito! ¡Vie, Marquito! ¡Vie, Marquito, va, niño! a... ¡Bien, bien! ¡Sigue! ¡Va fuerte, Edu! ¡Va! 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 ¡Tienes falta una pieza! Posa por un mato y era un... Falta una pieza aquí. Posa por un mato y era un buen... ¡Adiós! Tenemos esto de mejor pero no hablais. ¿Me lo digo en serio? Yo acababa afuera en la primera parte. ¡Vámonos, vámonos! Me ha rayado, tío. Me ha enterido con la gente que se ganaba de poder estar. No te van a chacar. Y tú no sigas ni ofendiendo. Realmente no te vayas a decir nada. Pero a ti te van a chacar desde el otro lado. Te van a decir, ¿no? Te van a decir, ¿no? Yo te voy a que echar a mi mamí y a mi mamí. ¡Salí! ¡Vamooos! Aquí cada uno es lo que le toca. ¡Vamooos! 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 Hay marquitos que te va a estar... ¡Bien! Me va a pedir a la compra día uno porque es testo... ... ... ... Hay que apretar la de falta, jomis ¡Vamos, Edgar! ¡Tapullo! Si te gusta mi baza te la dejo Pero me falta una pinza Hay que decirse la que a Chery ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, Edgar! La que está allí de gris, ¿de quién es novia? ¡Fuera Marquitos! ¡Fuera Marquitos! ¡Fuera Marquitos! ¡Sube de lo grave! ¿Quieres ver una broma? ¡Fuera! ¡Sin Oscar! ¡Fuera Marquitos! ¡Fuera Marquitos! ¡Fuera Marquitos! ¡Risa Pedro, ¿el partido? ¡Los pies! ¡Mamelo, eh! ¡Mamelo, eh! ¡Mamelo, niño! ¡Mamelo, eh! ¡Mamelo, eh! ¡Mamelo! ¡Mamelo, eh! ¡La mascarilla, enserio! Otro banquillo también, crack! ¡Fuera Marquitos! ¡Arreo! ¡Ecos patos igual! ¡Vamos! ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡Alvin! Lo de la mascarilla para todos los banquillos ¡Aplaudimos! Es que le desmuste, tío ¡Le da la vuelta, Momo! ¡Le da la vuelta, Momo! ¡Hombre, es que... ¡No! Por lo mucho Es que no lo dárteos a ver ... ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo le explica el video de la mascarilla? ¿Eh? ¡Tira! 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 ¡Vaya! ¡Fondo! ¡Fondo! ¡Fuego! ¡Gracias! Ya sabía para qué vino era el Esparadra Puti ¡Gracias! 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 Se compren otro mejor, chicos, mira que me han dejado Dale con ganas, dale con ganas Dale, dale, dale Se me ha rivalado, tío Hecho así, en plan, sin cuadras Amamborro limpio, mira así Va a arruinar al tío, en test de tu sanción Es que si digo lo del campo sin grito lo van a pillar solo la gente mayor No digas nada, no digas nada Nada ofensivo ¿Dónde están? No digas nada No, calla. ¿Nos hicieron cuantas? ¿Nos hicieron cuantas? ¿Hacu de acá, papá? Hola, hola. Rodrigo Huerta, sacudame el afono, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es que el mazo es muy largo. ¿Un muy largo? Es que el mazo es un consolador. No me jodas, mira. Pues alguna se consolaba con menos. que no es tan fuerte hombre que si eh eh guapito que cobras por parche eh no que cobras por parche para que te lo arreglo una vez un poquito más flojo pero lo juro que lo escuchas igual este parche no va de cuatro partidos bueno que no pasa nada si tampoco eso no entendo como que la moto lo haga cobrir igual vamos ¡Bien Julio! ¡Bien Julio! ¡Bien Julito, bien! ¡Bien Julio! 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 ¿Ven? Ahora cuando tenemos el vuelo ¿Qué tal Mateo campeón? ¿Ven? 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 Dime. ¿Ven? ¿Así ha comprado el bombo? ¿Ven? ... Bueno, si querés intentan mandar un adiós. ¡No! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! 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 anecdotando deensito Miren, nos ha jodirolado Segruppa hasta Lima Una vez seguidas en la posición derecha ¿Aquígeten? Buenas, señoras de Puebla, muchas comidas hasta los últimos días. Salud de Segovia. 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 Se va bien, 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 se va bien. Se va bien. Como venga a ser los pitos. Se levanta, se levanta. Se levanta. Se levanta. Sí. ¡Sí, que muní! ¡Métalo! ¡Éste! ¡Que muní! ¡Llávera ya! ¡Que muní! ¡Llávera ya! ¡Llávera ya! ¡Llávera ya! ¡Média poli! ¡Mádia! ¡Se levanta! ¡Llávera ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Han escuchado! ¡Vamos! ¡Va Muni! ¡Va! 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 ¡Vamos! 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 Se te cayó la gomina del tupe, cabrón. ¡Bien, abajo! ¡Bien, Muni, bien! ¡Edu, hay portero! ¡Ojo, portero, Edu! ¡Ahí, ahí! ¡Inquero, Edu! ¡Está detrás! ¡Medio, Edu, medio! ¡Medio! ¡Cierra, Edu, cierra! ¡Izquierda! ¡Lleva, lleva! ¡Aquita! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Ángel Niño! ¡Bien, Ángel Niño! ¡Bien, Ángel Niño! ¡Bien! Solo falta aquí, ¿eh? ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Bien, chicos! ¡No! ¡Hombre, no! ¡Venga, sigue, Rojo! ¡Qué dio, Guille! ¡Bien, Pablo, bien aguantado! ¡Síguelo! 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 ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Me está cobrando la pasta! ¡Bien, ofensa! ¡Bien, Deus! ¡Bien, transformation! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo, bien! ¡Bien! ¡Bien, Pablo, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Pero qué pizas! ¡Ponte con el partido! ¡Está los atrasigual, hombre! ¡Hay que advertir primero! ¡Mánate las tarjetas! ¡Vamos! ¡Eijos! ¡Eijos! ¡Pues las vayas! ¡Pues las vayas! ¡Pues las vayas! ¡Gracias! 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 ¡Mete los pies los dos árbitros! Rodrigo, di lo tuyo ¡Arbitro pelado! ¡Sígueme! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien Guille! ¡Bien! ¡Vamos eh! ¡Vamos! Están picados eh Y todo esto es porque van a dar cero ¡Sí Guille! ¡Sí! ¡Oscar! ¡Ey! ¡Bien visto Arbit! ¡Bien visto Arbit! ¡Vamos Guille va! ¡Y a los dos minutos este quiere! ¡No puede! 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 ¿No puede para Carlos? Aguanta Aguanta Aguanta, quitan Anda Sí, Pablo ¡Mierda, no! ¡Bien, Pablo, bien, Tavares! ¡Bien, Pablo, bien! ¡Vamos, Pablo! ¡Dale caña! ¡Bien, Pablo, bien! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! se ha marcado un Velasco en tu arregla patadón arriba bien chicos, vamos, vamos, vamos ya se han relajado me enoja, bien izquierda Pablo, izquierda pierde el Madrid ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿cómo va a perder el Madrid? ¿no tiene cuantos de acceder? ¿le está cuando llega? ¿cómo va un poco más? ¡presión! 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 ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! ¡Bien, Pablo! La próxima, Oscar, ¡va, va, va! La próxima, Oscar, ¡va, va, va, va! La próxima, Oscar, ¡va, va, va! La próxima, Oscar, ¡va, va, va, va! La próxima, Oscar, ¡va, va, va, va! La próxima, Oscar, ¡va, va, va! La próxima, Oscar, ¡va, va, va! La próxima, Oscar, ¡va, 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 va! La próxima, Oscar, ¡va! La próxima, Oscar, ¡va, va! La próxima, Oscar, ¡va! La próxima, Oscar, ¡va, va! La próxima, Oscar, ¡va, va! La próxima, Oscar, ¡va, va! La próxima, Oscar, ¡va! La próxima, Oscar, ¡va! La próxima, Oscar, ¡va, va! La próxima, Oscar, ¡va, va! La próxima, Oscar, ¡va, va! La próxima, Oscar, ¡va! La próxima, Oscar, ¡va, va! La próxima, Oscar, ¡va! La próxima, Oscar, ¡va, va! Vamos, chicos, vamos, 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 ¡dale ritmo! ¡Vamos! 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 Al final le echa roja al Perú Al Perú Está comiendo la oreja Vamos, dos, dos Va, chicos, va, 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 va Sí, Javi ¿A ti cuánto te queda? La semana que viene empiezan O sea, para el segundo está ahí Vale, vale, vale que no es lo mejor Pero el segundo es fuera, fijo Vamos, ¿qué va a pasar muy a la historia? Va, va, va Bien Bien Escucha Que va a pasar muy a la historia Por ser el primero de Segozada Mientras gola y copa Ahí va Ahí va Sin falta, sin falta Sin falta Bien 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 Tranquilo, aunque se la piquen no se va a perder el partido de Copa Justi Bien Bien Es de Madrid, tampoco Pero no es de 2B Yo es de Madrid No estamos Castilla y Leona, Asturias y Orizl ¡Quieto! 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 ¡Giró! 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 ¡Girón! 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 ¡Gir Cuidado Cuidado Vale, Edu, vale ¡Bien, Edu! ¡Bien, va! ¡Defensa, Edu! ¡Defensa! Va a cambiar el equipo entero, ¿no? ¡En medio! ¡Bien, Munir, bien! ¿Has reto o no? ¿Eh? ¿Has reto? Sí Tienes que sumar ¡Corre! 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 ¡Defensa, Edu! ¡Tratera! ¡Bien, amigo! ¡Defensa, Edu! ¡Nincio! ¡Ordes! ¡Vale! ¡Pinsa rojo! ¡Va! ¡Vale! ¡Pinsa rojo! ¡Va! ¿Qué estás diciendo? ¡Qué culo es esto! ¡Vale! 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 ¡Gracias, Vite! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, sí, dale explicaciones. Sí, sí, que la dice, la dice. La botina de aquellos o la de allí. Con estadio, ¿sabes? ¿Y ella ha tirado para arriba? No, la verdad no ha mandado algo. ¿En medio? ¡Eh, vamos tíos! ¡Eh, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo sabía, no me he dado cuenta! ¡Eh, vamos! ¡Vamos, tíos, eh! ¿A su lado? ¿Sigo? ¡Ate quieto! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos! ¡Sáquenme el balón! ¡Sáquenme el balón! ¡Sí, boli! ¡Sí! ¡No puedo más ya! ¡Sí, me salen! ¡Sí, boli! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!